Yo, dice, va Cada fin de semana quiero formar una fiesta En donde pierda la cabeza y hasta la punta conciencia Que la nena se divierta, brinque y muevan esas tetas Que se sienta la necia de Colombia, nuestro planeta Bailen hasta que amanezca mucho tequila y cerveza Que se sienta que Colombia hoy en día está de fiesta Vámonos todo al garete, que no falten los culetes Tampoco el fuego de billete, vamos a reventar la disco La nena ya están calientes esperando hasta el comete Pa' que la disco reviente, sabe que estamos demente Ya la pasan justamente, la mona ya está caliente Quiere que yo me la lleve pa' lo oscuro y le dé duro Si una batidora bailando este reggaetón Ella se pega a la pared y ese culo en que estamos hueles A nalgota le rebota y ni le llega hasta la teta Me dice que se lo meta después de la discoteca, bra